Ya vamos a iniciar en breve, vamos a esperar un minuto mientras se van incorporando a sus demás compañeros para arrancar con lo que es la agenda de este día. Ya les voy a hacer la lectura de la agenda de trabajo semanal que va a consistir en los dos continuos que vamos a desarrollar para este día referente a la molaridad y molalidad química que son dos aspectos bastante importantes de prestarle bastante atención. Así que vamos a esperar un minuto más mientras se van incorporando a sus compañeros y solo de forma general recordarles para aquellos que no entregaron actividad individual e integradora de que para esta semana es la guía de nivelación académica. Aplica para aquellos que no entregaron ninguna de las actividades o en dado caso salieron bajo en su calificación de las actividades pueden realizar la guía de nivelación académica y la entrega será como fecha límite el próximo viernes para que le presten atención a ese aspecto en particular y sin dado caso si resultó bien su calificación en ambas guías también puede realizar lo que es la guía de nivelación y se lo voy a sumar como puntos agregados o extras para lo que es el examen. Como sabemos el examen es para la próxima semana y como les compartí en el temario del examen van a venir aquellos aspectos relacionados a las dispersiones químicas asimismo a las unidades físicas de concentración y a la molaridad química para que tomemos en cuenta esos tres temas que van a venir dentro del desarrollo del examen. Bueno vamos a iniciar entonces primeramente tengan muy buenos días que tengan un buen inicio de semana y sobre todo la mejor de las bendiciones para su familia para este día tenemos lo que es la siguiente agenda de trabajo en la cual están contenidos los puntos que vamos a estar desarrollando para esta hora clase para lo cual como primer punto tenemos lo que es la bienvenida luego lo que es el abordaje del contenido de la molaridad química que tiene relación a los aspectos que vimos en la clase pasada sobre las unidades físicas de concentración pero en este sentido vamos a estar trabajando directamente con los moles moles de soluto divididos ya sean litros de solución o en kilogramos de disolución. Así también como tercer punto tenemos la ejemplificación cotidiana vamos a abordar algunos ejemplos cotidianos en los cuales vamos a determinar y calcular el valor de la molaridad. Así también tenemos como cuarto punto el abordaje del contenido la molaridad y el último punto referente a la retroalimentación y cierre de la jornada. Así que esta será la agenda de trabajo que vamos a seguir para este día en el cual vamos a estar desarrollando los dos contenidos que les mencioné como también vamos a estar trabajando la parte de la ejemplificación de cada uno de los contenidos ya que como les mencioné el tema de la molaridad será tema evaluado dentro del examen para que le prestemos especial énfasis. Así que les voy a dar un tiempo para que anotemos la agenda de trabajo semanal ya que al finalizar la clase o en horas póstumas me van a entregar los apuntes de clase este día. Así que procedamos a anotar la agenda de trabajo semanal y cuando terminen de hacerlo me confirman en el chat para dar paso al siguiente punto por favor. Gracias. 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 Agenda de Trabajo Luego les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan hacerlo de otra manera. Si en dado caso no logran anotar algún punto de la agenda posteriormente se los facilito. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias por confirmar. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Ya, profesor. Gracias por confirmar. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Si en dado caso no logró de anotar la agenda de trabajo semanal, no se preocupe. Que yo luego les voy a facilitar la agenda de trabajo para que puedan hacerlo. Bueno, vamos a iniciar entonces con el primer contenido de esta jornada, que es referente a la molaridad. Este tema tiene bastante relación con el tema visto en la última clase, que fue referente a las unidades físicas de concentración, en el cual empleábamos fórmulas como porcentaje masa, porcentaje volumen, partes por millón, para poder determinar la concentración de cierta cantidad de soluto a través de medición de porcentajes. Pero, acá en cambio, en cuanto a la molaridad, veremos de que es un aspecto totalmente diferente, porque implica utilizar una unidad de medida, que es el mol, para poder expresar cierta cantidad de sustancia, ya en razón de los moles de soluto. Y para comenzar con el abordaje de la molaridad, primeramente debemos de reconocer de que detrás del término molaridad está el término mol. Un mol es una unidad de medida física que hace referencia a la concentración de sustancia química. En otras palabras, cuántas partículas de esa sustancia, puede ser por ejemplo un mol de carbono, cuántas partículas de un mol de carbono se encuentran contenidas en esa unidad física. Y para hacer ese cálculo y esa estimación, se emplea lo que es un valor estándar y constante, que es este número, el 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas. Ese número, también llamado número de abogadro, fue elaborado en honor a abogadro, que fue el inventor de este número estandarizado, para determinar que en cualquier mol, un mol de cualquier sustancia, de cualquier elemento periódico, que puede ser carbono, hidrógeno, nitrógeno, sin importar la familia química, pero en un mol estarán contenidos 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas. Y en razón de ello fue como se estimó de que a partir de este número, el número de abogadro, podemos determinar con precisión la cantidad de partículas que podemos contener de cierta cantidad de soluto en una solución química. Asimismo, el término molaridad hace referencia a la masa molar, que preferentemente está relacionado directamente, como les menciono, con las partículas, con las moléculas, con los átomos, iones, electrones, toda esa familia de partículas que van más pequeñas y van más allá de la molécula, todas ellas las podemos calcular a través de la molaridad, y asimismo por medio de este número, que es el número de abogadro. Así también podemos mencionar otros aspectos bastante importantes dentro de la molaridad, que son los tres niveles que pueden estar presentes en una sustancia química. Esos tres niveles son en razón de la capacidad y así también la métrica del espacio. Empezamos primeramente con el primer parámetro, que es la masa atómica. ¿Qué sucede con la masa atómica? Es la masa más pequeña que existe en el universo, la cual hace referencia a las partículas subatómicas. Y como sabemos, y para abrir el hilo de participaciones, para que me mencionen cuáles son las partículas que forman al átomo. Si me comentan, pueden hacerlo en el chat o habilitar su micrófono. ¿Cuáles son esas partículas más pequeñas que hacen al átomo? Será el neutrón, el protón y el electrón. Muy bien, excelente. En efecto, son esas tres partículas, el protón, el electrón y el electrón. Que forman lo que es al átomo. Y en especial énfasis, el protón y el neutrón hacen el núcleo atómico. Y alrededor orbitan lo que son los electrones. ¿Y qué sucede con la masa atómica? Pues que el átomo, que incluso no lo vemos de forma cotidiana, tiene peso. Pesa un átomo. Y ese peso de ese átomo va a venir dado por la suma de las unidades de masa atómica del protón y el neutrón. En otras palabras, para poner un ejemplo, eso es lo más gráfico. Vayamos al elemento 1 de la tabla periódica, que es el hidrógeno. El 1, que es el número periódico de ese elemento, y así también en el orden que tiene la tabla periódica, ese 1 únicamente no significa de que es el primer elemento en la tabla periódica, sino que también nos da una información agregada y extra de que el hidrógeno tiene un protón y un neutrón. En otras palabras, la masa atómica de un átomo de hidrógeno será de 2 UMA. ¿Por qué va a ser de 2 UMA? Porque tiene lo que es un protón y un neutrón. Y así sucesivamente podemos ir con cada elemento. El elemento 2, que es helio, significa que hay dos electrones, así también dos protones y dos neutrones, y su masa atómica va a corresponder a la masa del núcleo, que son 2 y 2, 4 UMA. Y así sucesivamente podemos determinar a partir de los elementos subatómicos que tiene ese átomo, en el caso del hidrógeno que les planteé el ejemplo, a partir de esos elementos individuales y el número atómico nos dice de la cantidad de protones, neutrones y electrones que va a tener esa partícula en particular. Así también tenemos este otro nivel que es un poco más macro, que es referente a la masa molecular. La masa molecular ya se referencia ya a compuestos químicos, ya no a un elemento individual de la tabla periódica, que puede ser el hidrógeno, sino ya a la formación propiamente de una sustancia. Y acá tenemos un ejemplo en el cual se hace la realización del cálculo referente a cuál es la masa molecular de una molécula de H2O. Y como todos sabemos, el H2O es la molécula del agua. ¿Y qué sucede con este proceso? De que como podemos ver acá más detenidamente, tenemos un proceso de descomposición de cada uno de los elementos atómicos. En otras palabras, como tenemos H2, tenemos dos átomos de hidrógeno. Y como les mencionaba de que el hidrógeno tiene un valor de un huma, escribimos 1,0007, el valor de la masa atómica de ese un átomo de hidrógeno. Y vamos a multiplicar ese 2 por el un átomo de hidrógeno, nos va a dar cierta cantidad, y eso lo vamos a sumar con el oxígeno. Como tiene un átomo de oxígeno, extraemos el valor en la tabla periódica del valor del huma, que ya nos proporciona ese dato, el elemento periódico, que en el caso del oxígeno es de 15.9999. Lo aproximamos a 16 huma y sumamos ambos valores de ambos átomos. El oxígeno, 16 huma, más los dos humas que nos da el hidrógeno, se nos hacen 18 huma. Por tanto, ese va a ser el valor de la masa molecular del H2O. Y de esa forma, podemos determinar únicamente, utilizando la tabla periódica, se encuentra lo que es esta información de los huma, la parte superior izquierda del elemento y del símbolo químico. Y a partir de ese valor, vamos a hacer la determinación, tanto de la masa molecular, como también de la masa atómica. Y hasta que llegamos al último nivel, que es el mol. El mol, por decirlo así, es la unidad más concentrada o de mayor tamaño con respecto a la masa molecular y la masa atómica, ya que hace referencia ya en cuanto a cantidad de materia. ¿Cuánta materia vamos a tener de ese elemento periódico? Y en razón del valor estandarizado que les mencioné, que es el número de abogados, que es de 6.02 por 10 elevado a 23 partículas, a partir del átomo de carbono, se realizó lo que es ese cálculo para verificar de que, en efecto, era compartido con cualquier elemento periódico. En otras palabras, un mol de H2O equivale a 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas. Así también va a valer un mol de hidrógeno. Un simple átomo de hidrógeno tendrá el mismo valor de 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas, debido a que ese valor no se diferencia en el elemento periódico, sino y referentemente a la cantidad de moles que pueden haber de materia de ese elemento periódico o molécula. Por tanto, de esta forma podemos ver de que claramente el mol tiene un valor estándar para todos los elementos periódicos, en especial cuando nos referimos a un mol, que es de 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas elementales, y a partir de ahí podemos hacer la determinación de la cantidad de materia que vamos a tener de cualquier sustancia. Y estos son los tres niveles de la masa, y así también para poder encontrar ya aspectos más pequeños, más micros, referentes a la materia. Acá también tenemos otra definición de la molaridad, que lo podemos definir como una concentración de una solución media, moles de soluto, por litros de solución. La molaridad se representa a través de ese símbolo M mayúscula, ese es el símbolo de la molaridad, y la relación prácticamente de la fórmula es en razón a los moles de soluto divididos entre los litros de solución. Para poder encontrar los moles de soluto ya veremos un procedimiento, una fórmula que no es muy complicada, únicamente vamos a usar la masa atómica, una conversión a gramos mol, y a partir de ello vamos a hacer todas las operaciones hasta obtener lo que es la molaridad. Y un aspecto importante que hay que resaltar en el tema de la molaridad, y asimismo también en la fórmula, es la división. Es de percatarnos de que claramente vamos a dividir entre litros de solución. A diferencia de la molalidad que vamos a ver más adelante, que en ese sentido vamos a estar dividiendo entre kilogramos de disolución. Ahora vamos a abordar un ejemplo, y así también el punto de ejemplificación, de cómo desarrollar y encontrar la molaridad química. Antes de hacerlo, voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de hacer lectura del ejercicio para pasar posteriormente a la explicación de los procedimientos. ¿Voluntario, que me haga el favor de leer el ejercicio? Yo, profe. Gracias. Calcular la concentración molar de una solución acuosa de hidróxido de sodio NaOH. ¿Así? Sí. Que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 milímetros. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos una situación química en la cual nos pide que encontremos la concentración molar. En los ejercicios pasados de unidades físicas de concentración, veíamos de que el problema solo sugería porcentaje, sea porcentaje de masa o porcentaje de volumen. Acá aparece ya otra sugerencia del ejercicio, que es la concentración molar. Y como vemos, tenemos ciertos valores que se encuentran en negrita. Tenemos lo que es una solución acuosa de hidróxido de sodio, que la fórmula química es NaOH, que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 mililitros. Como vemos claramente, tenemos 20 gramos de una solución en menor cantidad que el soluto y tenemos litros de solución, que es el hidróxido de sodio, que son los 100 mililitros. Pues para poder resolver estos ejercicios, luego que hemos identificado lo que son esos valores claves para poder desarrollar el problema, vamos a empezar en el primer momento. ¿Cómo vamos a realizar el ejercicio? Primeramente, vamos a encontrar lo que es la masa molar. Pero se preguntan, ¿qué es eso lo de la masa molar? La masa molar la vamos a encontrar en razón del UMA, de la unidad de masa atómica que tiene el elemento periódico. Para ello, tenemos que ir a la tabla periódica y buscar lo que es el elemento químico. Y como la fórmula química que vamos a encontrar lo que es los gramos moles es del NaOH, del hidróxido de sodio, vamos a descomponer la fórmula en sus elementos individuales. En Na, que es sodio, en NaO, que es oxígeno, y en NaH, que es hidrógeno. Y vamos a comenzar a calcular sus gramos moles. Comencemos con el sodio. Vamos a la tabla periódica y buscamos el símbolo. Na, encontramos el símbolo y en la parte superior izquierda aparece un número en decimales, que en razón del ejercicio nos pide que lo traslademos ya en una cifra entera, que en este caso es de 23.004 UMA. Así les va a parecer. Tomamos ese valor literalmente y únicamente vamos a tomar el valor entero, que es 23, y ese 23 UMA va a equivaler directamente a gramos moles. En otras palabras, solo vamos a tomar el número que está en la tabla periódica de la masa atómica y solo vamos a agregar la unidad de medida gramos moles. Ahora, hacemos lo mismo con el oxígeno. Vamos a la tabla periódica, buscamos la O y buscamos el valor de la masa atómica. Encontramos ese valor y tomamos literalmente ese número y agregamos lo que es gramos moles. Y ya tenemos el valor de la masa molar del elemento oxígeno. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, buscamos en la tabla periódica el número 1 y ese 1 de UMA significa que el valor de gramos moles del hidrógeno es de 1 gramo moles. Ahora que tenemos la masa molar de cada uno de los elementos químicos, vamos a sumar todos los elementos para obtener la masa total de nuestra fórmula química, que es del NaOH. sumamos 23 gramos moles del sodio más los 16 gramos moles del oxígeno más el 1 gramo moles del hidrógeno y nos resultará de que nuestra fórmula química del NaOH tiene un valor de masa molar de 40 gramos moles. Ahora que tenemos este valor de los gramos moles de toda la fórmula química, vamos a pasar a encontrar N, que son los moles de soluto, ya que con base a ello vamos a calcular la molaridad. Pasamos al siguiente paso. Para poder encontrar el segundo paso no es muy complicado. La fórmula nos dice de que N, que es moles de soluto, va a ser igual a los gramos de soluto divididos entre la masa molar de la solución química, que es el NaOH. Como encontramos el valor en el primer paso, que es de 40 gramos moles, sustituimos, y así también el valor del soluto en gramos, que ya nos da el ejercicio, sustituimos. Ahora que tenemos sustituidos los valores, dividimos. 20 gramos de soluto entre los 40 gramos mol del NaOH nos dará como resultado 0.5 mol de soluto. En otras palabras, el valor de N corresponde a cuántos moles de soluto tenemos dentro de la solución química. Y en ese sentido tenemos apenas 0.5 moles. Ahora que encontramos el valor de N, ya podemos ir directamente a la fórmula de molaridad y hacer la operación respectiva. Veamos el tercer paso. Para poder encontrar la molaridad, no es muy complicado, ya que las fórmulas solo implican básicamente dividir. La molaridad se simboliza a través de la letra M mayúscula. Siempre que veamos una letra M mayúscula, va a ser referencia a la molaridad. Y la molaridad va a ser igual a la división de los moles de soluto entre los litros de solución. Y como tenemos los moles de soluto que encontramos a través de N en el segundo paso, trasladamos ese valor, que es 0.5 moles. Y ese 0.5 moles lo vamos a dividir entre 0.1 litros. Pero si se preguntan, ¿de dónde salió ese 0.1 litros? De convertir los 100 mililitros que nos daba más arriba en el problema a litros. ¿Cómo vamos a pasar mililitros a litros? Únicamente dividiendo los 100 mililitros que ya nos da el ejercicio entre 1.000 mililitros. Siempre vamos a dividir entre 1.000 y ya nos va a dar el resultado lo que son los litros de esa solución. Hacemos la operación y luego hacemos la sustitución y pasamos a dividir. Los moles de soluto que son 0.5 moles entre 0.1 litros y nos resultará de que el valor de la molaridad es de 5 moles sobre litros o 5 M. Que de esta otra forma podemos expresar lo que es la molaridad. Y de esta forma podemos ver claramente de que la molaridad es la relación de moles de soluto entre litros de solución y hasta este tercer paso encontramos ya propiamente el valor definitivo de la molaridad. ¿Alguna duda? Pregunta referente al ejercicio. Primer paso encontrar la masa molar de la fórmula química de la solución. Luego el segundo paso encontrar el valor de N que son los moles de soluto. Y luego en este tercer paso que únicamente dividimos lo que ya nos daba el ejercicio y encontramos en el paso 2 que fue el valor de N que son los 0.5 moles entre el 0.1 litro de solución que resultó de dividir 100 mililitros entre 1000 mililitros y a partir de esa división ya obtenemos el valor de la molaridad. ¿Alguna pregunta? ¿Duda referente al ejercicio? ¿Al primer paso? ¿Segundo paso? ¿Y luego al tercer paso? ¿Ya que de estos problemas vienen contenidos en el examen de la próxima semana? ¿Alguna duda o pregunta? Ya que como les mencioné estos ejercicios vienen contenidos en la parte del examen de la próxima semana. Muy bien. Si está todo claro vamos a pasar al siguiente contenido. El siguiente contenido y por eso los he relacionado ambos en esta misma clase porque están muy involucrados y relacionados entre sí que es la molaridad química. Bueno. Para arrancar entonces con la molaridad química a diferencia de la molaridad porque como vemos son términos bastante parecidos e incluso nos podemos confundir con su pronunciación. Sin embargo la diferencia radica y no es muy significativa en la división en la fórmula. En la molaridad también vamos a estar trabajando con una unidad de medidas que son los moles siempre. Sin embargo vamos a estar trabajando directamente y ese es el cambio que hay dentro de la fórmula con la concentración de una disolución. En otras palabras si vemos la fórmula los moles de soluto siempre se mantienen al igual que la molaridad. Sin embargo la división la vamos a hacer con la masa del disolvente y esa es claramente la diferencia entre la molaridad y la molaridad. En la molaridad también vamos a estar midiendo unidades de concentración. Sin embargo lo vamos a hacer en razón de la disolución que es el solvente. En cambio en la molaridad lo realizamos con base a los litros de solución. Ahora que ya tenemos un poco la diferencia entre la molaridad y la molaridad vamos a ver en esta imagen en este experimento que claramente vamos a comprender esa diferencia. Como vemos en esta primera imagen tenemos lo que es un matraz que es ese recipiente que como podemos ver en su interior hay cierta solución y hay un proceso de experimentación. ¿Qué sucede en ese proceso de experimentación? De que se añade lo que es H2O que es agua al interior del matraz y asimismo se agrega un mol de glucosa que equivale a 180 gramos. ¿Y qué sucede en ese proceso químico? Como todos sabemos el agua se expresa en litros y como tenemos litros de solución y asimismo también de solvente claramente nos dará como resultado un mol de glucosa. En otras palabras 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas de glucosa. Ya que este ejercicio de esta experimentación claramente vemos la relación de litros de solución combinados con los gramos del soluto que es de glucosa nos darán como resultado una masa molar. ¿Por qué una masa molar? Porque es la relación entre moles de soluto divididos entre los litros de solución. Asimismo también podemos ver en este otro experimento ya lo contrario a lo que hemos evidenciado anteriormente. ¿Por qué? Porque acá ya hay una combinación diferente. Claramente vemos dos balanzas de cada extremo del matraz que es el recipiente en los cuales tenemos medidas. ¿Qué medidas tenemos en este extremo de la balanza donde está lo que es el litro del agua? Tenemos lo que es un litro de agua y tenemos su equivalencia en masa que equivale a un kilogramo. Ese es el peso de un litro. ¿Y qué sucede con ese litro de agua que equivale a un kilogramo? Esa es la unidad de medida que tomaremos. Lo añadimos al matraz. Tenemos ya el kilogramo de agua y luego añadimos lo que es el mol de glucosa que equivale a 180 gramos. ¿Qué sucede en esa combinación? ¿Qué relacionamos? Relacionamos lo que es los moles de soluto que son los 180 gramos entre los kilogramos de disolución que es el solvente y la sustancia que va a disolver a la glucosa. Por tanto, en esa relación hablamos ya no de masa molar sino que de masa molal. ¿Por qué de masa molal? Porque relacionamos masas y masas de cada uno de los componentes de la solución química. Así también podemos mencionar otros aspectos bastante importantes dentro de la molalidad que es referente a su naturaleza. La molalidad implica únicamente la división de los moles del soluto entre la masa y el disolvente y a través de esa experimentación podemos ver claramente esa distinción. En la sal sin disolver calculamos directamente la masa molar. ¿Por qué? Porque únicamente encontramos relación entre los moles de soluto con los litros de solución. En cambio en la sal disuelta vemos una diferencia notoria. ¿Por qué? Porque hay una combinación entre lo que es los moles de soluto con lo que es los kilogramos de disolución. Por tanto, en esa relación vamos a tener otro valor que será el valor de la molalidad. También la molalidad nos permite comprender aspectos que la molalidad no abarcan como la presión de una sustancia. Podemos encontrar también relaciones referentes a la precisión a la exactitud del resultado del cálculo. Es más preciso la molalidad que la molalidad. Sin embargo, nos permite comprender también aspectos importantes dentro de una solución química como lo es el volumen y la temperatura. Ahora vamos a ver una ejemplificación de la molalidad. Los ejercicios de la molalidad son muy parecidos y muy semejantes a los ejercicios de la molalidad. Lo que cambiará básicamente será la fórmula de N y también la fórmula ya propiamente para encontrar la masa molar. Voy a pedir a otro voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio a partir de se disuelven hasta molar de esta succión. Otro voluntario que me haga el favor de leer ejercicio. Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio por favor. se disuelven se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración molar de esta solución? Muchas gracias. Acá tenemos un ejercicio semejante al que vimos en lo que es el tema anterior de la molaridad. Sin embargo tenemos valores de masa. Tenemos 30 gramos de nitrato de potasio que la fórmula química es KNO3 y tenemos también 500 gramos de agua que es el solvente. ¿Y qué sucede con esta cuestión? Que nos pide que encontremos la concentración molar y para poder hacerlo en el primer paso es muy parecido al paso que realizamos también en la molaridad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el valor de la masa molar de nuestra fórmula química. ¿Cómo lo vamos a hacer? De igual forma yendo a la tabla periódica vemos los UMA de cada elemento y empezamos a simplificar. Comencemos con acá que es de potasio. Tiene un valor de 39 gramos mol luego la N que es del nitrógeno tiene un valor de 14 gramos mol y el oxígeno lo triplicamos su valor que es de 16 gramos mol por 3 y nos dará el valor del oxígeno 48 gramos mol. Ahora que ya tenemos los gramos mol de cada uno de los elementos sumamos sumamos los 39 gramos mol del potasio más los 14 gramos mol del nitrógeno más los 48 gramos mol del oxígeno y en suma nos darán 101 gramos mol. Ahora que ya tenemos los gramos mol de lo que es nuestra fórmula química de la solución vamos a pasar a encontrar el valor de N para poder encontrar N es muy parecida a la fórmula de la molaridad únicamente que acá ya vamos a emplear otros valores ¿cómo vamos a calcular N? N que son los moles de soluto va a ser igual a M que es el valor de la masa del soluto divididos entre la masa molar de la fórmula química hacemos la sustitución y hacemos la operación 30 gramos que ya nos da el ejercicio que es la masa del soluto divididos entre los 101 gramos mol que encontramos en el primer paso nos resultarán 0.30 gramos mol ahora que tenemos este valor de los moles de soluto vamos a pasar a encontrar directamente lo que es la molalidad ¿cuál es esa masa molar de esta concentración? para poder hacerlo la fórmula es bien sencilla únicamente dividimos lo que son los moles de soluto que lo encontramos en el segundo paso entre los kilogramos del disolvente o de la solución solvente ¿a dónde encontramos ese valor? también en el ejercicio que son los 500 gramos hacemos la compresión y así también la operación sustituimos 0.30 moles de soluto que encontramos en el segundo paso divididos entre los kilogramos de el valor del disolvente que pasó de convertirlo de gramos dividimos los 500 gramos entre 1000 gramos y nos resultarán los kilogramos que son 0.5 hacemos la división 0.30 moles entre 0.5 kilogramos y nos resultará de que la masa molar de la concentración en esta fórmula química del hidróxido de potasio nos va a dar como resultado lo que es 0.6 moles sobre kilogramos o 0.6 m minúscula podemos representar de esta forma lo que es la masa molar o directamente mol sobre kilogramos y hasta acá hasta este punto hemos encontrado lo que es también la masa molar prácticamente el paso 1 y el paso 2 es igual a la molaridad únicamente en el tercer paso va a cambiar la fórmula pasamos los gramos a kilogramos de lo que es la disolución y luego dividimos los moles de soluto entre esos kilogramos hasta obtener la masa molar ¿alguna pregunta? ¿duda? referente hasta este segundo planteamiento sobre cómo encontrar la molaridad química yo profe buenos días buenos días en el primer paso porque multiplicó por 3 muy bien ahorita vamos a aclarar ese punto en dado caso antes de explicar cómo hicimos esa determinación ya casi se agota el tiempo de esta sesión lo que vamos a realizar para que no se corte la explicación voy a finalizar en este momento la reunión y vuelven a ingresar para realizar la explicación de esa pregunta de por qué por 3 para que no nos quedemos a media explicación así que las disculpas del caso ingresan en el mismo enlace por favor para continuar con la sesión con la sesión